Hey, I no want to do this bitch and this girl ain't no fucking Hey, don't copy, hey, boy, I gotta hold up, hey I no want to do this bitch and this girl ain't no fucking Hey, en mi ganga tan claro Siempre te ves traino aunque te vista caro Winter Trigger Ugi nunca da un disparo Parecemos árabes con todos los palos Hey, en mi ganga tan claro Siempre te ves traino aunque te vista caro Winter Trigger Ugi nunca da un disparo Parecemos árabes con todos los palos Hoy brindo por los que confiaron Y que en ningún momento se burlan de mi Hoy brindo por los verdaderos Que no se viraron y apostan a mi Hoy brindo por todos los reales Que me animaron a esto seguir Que cuando yo estaba cayendo Por sus comentarios nunca me rendí Nunca me rendí Por sus comentarios nunca me rendí Nunca me rendí Hoy brindo por los verdaderos Que siempre me apoyan Que cuando tapen baja En vez de quitar se me acompañan Al nombre de ustedes mango y champán Y lo digo de cora que de ver a ustedes Se obliga a cada quien lo que se merece Ya yo hice mi nombre en un par de meses Y no deje de trabajar si lo tuyo no crece Que allá arriba hay un diosito Y es pa' que le reces Tú siempre mantente firme Y con la frente en alto Tú me puedes ver tranquilo Pero la mala vibra me tienes alto Compañeros que solo piensan en cuartos Que no tienen en el corazón Que no pasa nada si les da un infarto Por eso tienes que tener cuenta Con quien te junta La fama, la maldad y la demagogia Viven juntas A punta Pendiente Mirando pa' todos los lados Que el destino la oportunidad Se la come de un bocao Y cuidado Con ese que dice que le tupana Que eso no es de boca Eso con la lealtad se gana Orándole a diodes por la mañana Que me libre de volver a trompezar Con la herida que no se sana Y donde están los que me desean el payaso Están escondidos Porque mi progreso Le dio par de cocotazos A tu madre Nunca te atrevas Subirle los brazos Papá Dios nunca te canse De darle su rodillazo Síguelo intentando A pesar de las circunstancias Y la mala vibra Muévela siempre Está en la distancia Ponte pa' lo tuyo Y dale banda a tu el mundazo Que cuando tú fracasas Solo tú aguantes Te fuertazo Muchas gracias a tu sabana Y lo que están apoyando realmente Gracias por los consejos Que me da el viejo Gracias a la paciencia Solo compañero Hoy brindo por los que confiaron Y que en ningún momento Se burlan de mí Hoy brindo por los verdaderos Que no se viraron Y votan a mí Hoy brindo por todos los reales Que me animaron a esto seguir Que cuando yo estaba cayendo Por sus comentarios Nunca me rendí Nunca me rendí Por sus comentarios Nunca me rendí Nunca me rendí No, 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 no Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau ¡Suscríbete! 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 I know that she like cutting I like the feeling together More than what's needed for living I know I'm a blow, so please leave me alone She can't in my show, cause she know I'm a star Oh, she giving me dough, I'm driving my car I've been feeling like perfect, honey, I'ma get far We don't walk in, yeah, we don't walk in They don't know when I show up, I'm a man No bitch, no bitch is safe When I move back, yeah, I have no blame Oh, I am the blame, I am the blame Oh, oh, I ain't a shame, I ain't a shame Oh, oh, they're not the same, they're not the same They're not the same, they're not the same, they're not the same Oh, yeah, I'm a stunner Waste a hundred bit, I'ma make it better I was on my way, I'ma wear the money color Ooh, baby, so damn fine Ooh, baby, move, yeah, like when you grind up Oh, man, oh, man, so lonely I know that she like cutting I like the feeling together More than what's needed for living I only hate you Oh, I only hate you Gracias.